Reto de conjuntos. Muy importante esta lección porque es algo que de primeras solemos ver en matemáticas, incluso cuando somos niños, y que no solemos hasta tener presente que lo utilizamos en programación, y que es bastante fácil utilizarlo en programación y que es sobre todo muy útil. Vamos a ver qué teníamos que resolver aquí. El ejercicio de conjuntos decía lo siguiente. Utilizando tu lenguaje, ya veis que no hablo de ningún lenguaje, sino que utilicéis el que os dé la gana, crea un conjunto de datos y realiza las siguientes operaciones. Debes utilizar una estructura que la soporte. ¿Qué es un conjunto? De primeras, un conjunto de datos es una estructura de datos que nos sirve para almacenar más de un dato. Tampoco es muy complejo. La parte de conjuntos o de tratamiento de conjuntos especialmente es más esta segunda parte que la primera. Así que vamos a hablar primero de cómo tendría yo que empezar a manejar una estructura, un conjunto de datos y más. Y después ya hablaremos de trabajar con conjuntos, que ahí ya tendrá alguna cosa extra. Pero básicamente nos decía, tienes que intentar crear un conjunto de datos, una estructura de datos, qué soporte que le puedas añadir elementos al final, al principio, varios elementos en bloque, en una posición concreta, eliminar un elemento en una posición concreta, actualizar el valor, comprobar si un elemento está en un conjunto y eliminar todo el contenido del conjunto. Bueno, pues me voy a crear aquí mi conjunto, data. Y en base a todo esto que os ponía aquí, seguramente teníais que acabar llegando a una conclusión. La conclusión es que la estructura que va a dar soporte a realizar estas operaciones, sobre todo operaciones que vemos que están ordenadas, que dice aquí, añade al principio, añade al final. Alguien podría pensar, bueno, pues me utilizo un set, me utilizo un mapa, que estos son estructuras de datos y puedo guardar conjuntos, pero no nos permite ordenar de esta forma. Aquí seguramente a lo que tendríais que acabar llegando es, vale, si yo quiero hacer esto, necesito una estructura de tipo array, de tipo lista o algo así. Yo me voy a crear una muy simple. Me voy a crear una lista con cinco elementos, del uno al cinco. Entonces, bueno, ya tengo mi conjunto de datos. Ahora lo complicado, entre comillas, es empezar a operar con cada uno de ellos. Y me dice, quiero añadir un elemento al final. ¿Cómo añado un elemento al final en una lista? Aquí dependerá de vuestro lenguaje. Pero, por supuesto, si vosotros estáis trabajando con una estructura tipo lista, tipo array o lo que sea, vais a tener una operación que os va a permitir realizar, varga la redundancia, estas operaciones. A la hora de manipular datos de un conjunto, de una estructura que soporte, que yo os hice trampa y por eso os dije, que soporte todo esto que estoy diciendo aquí. Porque inicialmente dices, bueno, podría elegir esta, esta, esta o esta. Pero, según el lenguaje, pues ya veremos, claro. Entonces, vamos a empezar trabajando con esta parte. Claro, aquí yo solo os quería intentar llevar a la parte de estructura de datos, a la parte de un conjunto de datos aplicado a una lista. En la segunda parte del ejercicio, ahí ya entro en la definición pura y dura de conjuntos, que es que vamos a trabajar con varios conjuntos de datos y estos conjuntos de datos tienen que tener la posibilidad de realizar uniones, intersecciones, diferencias y diferencias simétricas. Y aquí veréis que hay algo ligeramente diferente a lo que os planteaba la primera parte del ejercicio. Entonces, por eso os hacía ahí una pequeña trampita. ¿Por qué? Porque también es muy importante que entendáis que esto no es, vamos a aplicarlo a una lección de Python. No, esto es, vamos a aplicarlo a toda la teoría de lenguajes de programación. Por eso que nadie se confunda de, no, es que en tal lenguaje, en tal lenguaje, en tal lenguaje. Yo aquí os planteo un conjunto de datos, un conjunto de datos. Un conjunto de datos es más de un dato. No estoy hablando de una estructura, conjunto, no, no, no. Utilizando tu lenguaje, crea un conjunto de datos y realiza las siguientes operaciones. Un conjunto de datos, una estructura de datos que puede almacenar, pues, más de un dato y que permita realizar todas estas operaciones, ¿vale? Por eso tenemos que leer y tenemos que empezar a interpretar un poco cuáles son cada uno de los ejercicios porque muchas veces yo os intento colar así alguna para que también mejoremos nuestra comprensión lectora y entendamos lo que hay que hacer en cada caso. Y después, ahora digo, muestro ejemplos de las siguientes operaciones con conjuntos. Y digo, ah, bueno, ahora ya tengo que operar con conjuntos. ¿Y de qué manera tengo que operar? Pues con una unión, con una intersección, con una diferencia. Y ahora ahí se nos tiene que plantear otro problema, ¿vale? Así que vamos a ello. Vamos primero por la parte fácil, que es, vale, lo primero que se nos pedía era añade un elemento al final. Bueno, si yo estoy aquí en Python, para añadir un elemento al final, simplemente tengo una operación que es Append. Y, por ejemplo, le voy a añadir el elemento 6. Y ahora nos dice, y aparte de añadir una operación al final, ¿cómo tendrías que hacer para añadirlo al principio? Pues si yo quiero añadir al principio, en realidad yo lo que tendría que utilizar es el insert. En el insert podría decirle, ¿y dónde lo quieres insertar? Lo quiero insertar en la primera posición, el elemento 0. Índice 0. ¿Y qué quiero insertar? Pues, por ejemplo, un 0, para que nos vaya una lista ordenada. Vamos a ir imprimiendo el data tras cada parte. Fijaos. Y si queréis, aún lo podemos hacer más bonito. Voy a poner aquí y voy a decir estructura inicial. Y mi estructura inicial es el data, este que tenemos por aquí. Y vamos a ir creando prints donde yo vaya diciendo lo que hago cada cosa. ¿Qué es lo primero que nos pedía? Nos decía por aquí, añadir elemento al final. Añadiendo elemento al final. Añadiendo, por aquí, elemento al principio. Y esto está bien. Vamos a comprobarlo. Estructura inicial, añadiendo elemento al final. Aquí lo tenéis, el 6. Añadiendo elemento al principio. Aquí tenéis el 0. De momento, vamos bien. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Añade varios elementos en bloque en una posición concreta. Pero primero nos dice, por lo menos añade varios elementos en bloque. Vamos a ir con algo un poquito más fácil. Ahora yo quiero añadir varios elementos. Imagínate que no quiero añadir el 6 y después el 7 y después el 8. Sino que yo lo que quiero es añadir directamente el 7, el 8 y el 9. ¿Cómo trabajaríamos con una estructura en este caso de tipo lista? Pues yo puedo venir por aquí y decirle operación extend. Esto básicamente era una clase para que aprendierais en la primera parte del ejercicio a manejar el tipo de estructura que habíais elegido. Y yo le puedo decir, bueno, ¿y qué es lo que quiero añadir? Pues una lista con estos elementos, el 7, el 8 y el 9. ¿Y qué tendríamos una vez hacemos esto? Pues vamos a imprimirlo. Añadiendo elementos al final. ¿Qué tengo en este caso? Pues aquí los veis. Se han añadido al final el 7, el 8 y el 9. Y no hemos tenido que hacer tres insert. En realidad, lo que hemos hecho es meterle en bloque todos. Y si ahora queremos, añade varios elementos en bloque en una posición concreta. Uf, esto ya se nos puede complicar un poquito. Pues voy a venir por aquí y vamos a pensar cómo lo tendríamos que hacer. En este caso, en Python en concreto, sería tan fácil como yo decirle, ¿y dónde los quieres añadir? ¿En qué posición, por ejemplo, los quieres añadir? O una vez ya sepas la posición donde los quieres añadir, ¿qué elementos quieres añadir? Entonces, yo le voy a decir que en realidad lo quiero añadir en la posición 3, ¿vale? Así que yo tendría que acceder a la posición 3. Y alguien podría pensar, pues bueno, ahora que ya accedes a la posición 3, ¿por qué no le metes un listado de elementos? Le voy a meter, no lo sé, para que lo veamos bien, el menos 1, el menos 2 y el menos 3. Y vamos a ver qué pasaría en este caso, añadiendo elementos en una posición. ¿Qué tenemos aquí? ¡Uy! Vemos lo que ha hecho. Lo que ha hecho en realidad ha sido sustituir el valor del elemento 3, 0, 1, 2, 3, por este listado. Esto no es lo que queremos. Lo que queríamos era meterle justo en esa posición. Eso es más, pero que lo que ya tenía, en cierto modo, se tendría que seguir conservando. Es decir, ahora aquí es donde entra un nuevo concepto que tendrías que acabar buscando, que es el concepto de slice, el concepto de pedazo, ¿no? Tendrías que buscar, vale, ¿y cómo accedo? A una sección concreta y le añado, es decir, le meto por el medio estos elementos. Porque aquí vimos al principio, al final, ok, pero ¿y si yo ahora quiero aquí por una posición concreta meterle todo esto? Pues tendría que decirle cuál es el slice al que yo quiero acceder. Y un slice en Python lo creamos con el índice, dos puntos y cuál es la longitud del slice. En realidad, en este caso, pues yo quiero añadir, el slice tiene que comenzar y acabar en el elemento 3, donde yo quiero meter todos estos. ¿Qué pasó ahora? 0, 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3 y 3. ¿Veis? En este caso, ya no ha eliminado el 3. En este caso, lo que ha hecho es hacerse un hueco en el medio del 2 y del 3. ¿Veis que aquí teníamos 2, 3? Ahora le hemos indicado elemento 3, 0, 1, 2, 3. Y el slice, ¿hasta dónde llega? No, 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 hasta el mismo sitio. Si yo le dijera que el slice, fíjate, ahora yo le voy a poner slice de 3 al 5. Y vamos a lanzar esto. ¿Qué pasa ahora? Se ha cargado el 3 y el 4, que era justo los elementos que tenemos desde el índice 2 y 2 más. ¿Qué tenemos aquí? El 3 y el 4. Estos dos elementos, el slice entre el 3 y el 5, y no se tiene en cuenta el 5, se eliminan. Entonces, yo me he cargado ese pedazo y he metido lo que yo quería enchufar en este caso, que era menos 1, menos 2, menos 3. Por eso, si lo que quiero es insertarlo en una posición concreta, en Python en este caso, yo le hago el slice entre 3, pero empieza y acaba en el 3. Con lo cual, me meto ahí en el medio, justo del elemento. Por eso, metemos 2, menos 1, menos 2, menos 3. Y a continuación, sigue manteniéndose todo lo que ya teníamos, que era del 3 hacia adelante. Del 3 hacia adelante, ¿ok? Otra forma de trabajar también con pedazos, vamos a llamarle. En este caso, con estructuras. ¿Qué más? Elimina un elemento en una posición concreta, ¿vale? Ya hemos trabajado con ellos. Y si ahora yo, por ejemplo, pues no lo sé, me quiero cargar el menos 1. ¿Dónde tengo el menos 1? ¿Dónde me había insertado yo? En el 3. Pues ahora accedo al elemento 3. ¿Y qué hago? En algunos lenguajes, pues, hay una operación para eliminar o algo así, ¿no? En nuestro caso, es una operación reservada del sistema que se llama del. Entonces, es tan fácil como esto. Si yo pongo del, de delete, data, en el 3, vamos ahora a imprimir el resultado. Eliminando un elemento concreto, que era un poco lo que nos pedía, ¿no? Elimina un elemento en una posición concreta, ¿vale? ¿Qué tenemos ahora? El 0, el 1, el 2, y ya pasamos al menos 2. En la posición 3, lo que teníamos antes era el menos 1. Yo ahora he dicho que se cargue lo que teníamos en la posición 3. Este menos 1 ya no lo tiene, con lo cual directamente ya pasa del 2 al menos 2. Ya no pasa del 2, menos 1, menos 2, ¿ok? Manera de cargarnos también este elemento. Siguiente que tenemos que hacer. Actualiza el valor de un elemento en una posición concreta, ¿vale? Pues ahora yo quiero actualizar el elemento que va a estar, pues, en la posición 4. 0, 1, 2, 3, 4. Es decir, el menos 3. Y yo el menos 3, ahora lo quiero cambiar por un menos 1. Pues le voy a decir sin más que ahora el menos 3, lo que vale es menos 1. Y voy a poner, actualizando, un elemento concreto. ¿Qué tendremos ahora? 0, 1, 2. Menos 2. Menos 1. El menos 3, ahora ha pasado a ser un menos 1. Hemos accedido a una posición concreta y la hemos actualizado. ¿Qué más? Comprobar si el elemento está en el conjunto. Nuestro conjunto, que se adecua a esto que dice aquí, debemos utilizar una estructura que soporte todo esto. El conjunto de datos que soporte todo lo que pedíamos. En nuestro caso, con Python, era la lista. Digo, comprueba si un elemento está en el conjunto. Claro, ¿cómo podría comprobar si un elemento está en un conjunto? Voy a venir por aquí, voy a hacer un print y vamos a hacer lo siguiente. Imagínate que yo lo que quiero comprobar es si ahora que tenemos el menos 1, menos 1 está en nuestra estructura. Simplemente con poner el valor que yo quiero comprobar, in, y el nombre de la estructura, data, vamos a ver lo siguiente. True. Voy a poner, comprobar si un elemento existe. Dice, pues sí, true en este caso. Pero en cambio, si pongo el menos 3, el menos 3 llegó a existir, pero ya no existe ahora. ¿Qué nos va a decir? False. ¿Ok? Entonces, es tan fácil como el escribir el in y de esta manera ya comprobamos si el elemento existe en este conjunto de datos. Y ya, lo último que se pedía era, elimina todo el contenido del conjunto. ¿Cómo eliminamos todo el contenido del conjunto? Alguien podría pensar, pues no lo sé, del data. Y ahora yo vengo aquí e imprimo todo. Funcionará esto. Si antes valía para eliminar un elemento concreto, igual si yo hago del data. Ahora me cargo todo y me dice, uy, dice, claro, del data. Ahora, has eliminado, no el contenido. Te has cargado directamente el objeto. Dice, es que no puedes acceder a data porque ya no existe. Me lo he cargado del programa. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es, vale, y si quiero eliminar, en este caso sí que tenemos una operación que es con el clear. Sin más, esto lo voy a poner aquí directamente. Simplemente eliminar el contenido. Si yo llamo a data clear, vemos que ahora lo que nos muestra es none. Ha sido capaz de limpiar todo lo que teníamos dentro. Todo este conjunto de datos, ¿vale? Entonces, esta fue una lección, por lo menos la parte inicial, para que sirviera de excusa para que empezárais a trabajar con estructuras. Y para que tuvierais que ver si la estructura que os permite realizar tareas de conjuntos es la misma que una estructura que pueda almacenar un conjunto de datos y que permite manejarlos de esta manera. Moviendo al principio, al final, eliminando, insertando, etc. Esa es un poquito la idea, ¿vale? Esta era la primera parte. Vamos a la siguiente parte. Que la siguiente parte ya era la parte más seria de conjuntos. Vamos a llamarle extra por aquí. Y el ejercicio, vuelvo a decir, os lo ponía un poco para verlo atentos que estábamos. Digo aquí. Muestra ejemplos de las siguientes operaciones con conjuntos. Y ahora aquí lo primero que podríamos pensar es, vale, pues si yo quiero hacer operaciones con conjuntos, lo primero que tendré que hacer será crear varios conjuntos, ¿no? Tiene bastante sentido. Pues el primer conjunto le voy a llamar elements1. Y aquí yo podría decir, bueno, pues me voy a crear mi conjunto 1, 2, 3, 4 y 5. Y me voy a crear ahora aquí otro conjunto, elements2, que va a tener, pues no lo sé, pues 1, 2, 3 y 6 y 7. Hacemos esto, ¿vale? Bueno, alguien podría pensar esto. Y ahora podríamos empezar a decir, ok, tengo que realizar una tarea de unión. Y esto es lo que tendríais que haber investigado. ¿Podemos hacer tareas de unión? Supuesto que podemos hacer, claro. Yo podría venir aquí y decir, si ahora a elements1 yo lo que hago, y lo vimos aquí arriba, y digo, ¿y si quiero extenderlo? Y a elements1 le hago stand y le meto elements2 y yo ahora hago un print de esto, ¿qué vamos a encontrar? Que en elements1, en realidad, yo ahora tengo todo. Acabaríamos teniendo problemas que nosotros, en realidad, no estamos haciendo una unión como tal. Esto es la teoría que teníais que haber revisado y la que os tenía que ayudar a ver qué pasa cuando nosotros hacemos una unión. ¿Qué es la unión verdadera de un conjunto? Que no tenemos ni idea. Como siempre, vengo por aquí. Unión de conjuntos. Unión de conjuntos. Venimos aquí. En teoría de conjuntos, la unión de dos o más conjuntos es una operación que resulta en otro conjunto. Primero, la unión de conjuntos resulta en otro conjunto. Y nosotros aquí lo que estábamos haciendo es un supuesto conjunto que teníamos nosotros, elements1, le estábamos añadiendo los elementos del 2. Y dice, cuyos elementos son los mismos de los conjuntos iniciales. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales es la unión del conjunto de los positivos, pares y de los impares. Por eso vemos aquí, uy, fíjate este conjunto. ¿Qué vemos de resultado? Otra cosa que no se nos está cumpliendo. El conjunto, al hacer una unión, lo que resulta es todo lo que tenía un elemento y todo lo que tenía el otro elemento. Pero en realidad, vemos este pentágono. Este pentágono aparece aquí dos veces, ¿no? Y nos dice, la unión de los conjuntos A y B es otro conjunto. Es otro conjunto que tiene los elementos de A y B. Aquí ya no tenemos que tener en cuenta que incluso aparecen repetidos estos valores. El conjunto, en realidad, se queda con esos elementos que son diferentes. Y se queda con ellos una vez. ¿Los veis? Entonces digo, claro, que aquí yo tenga dos pentágonos no quiere decir que el conjunto resultante tenga dos pentágonos. ¿Qué teníamos aquí? Como yo tenía dos veces el uno, aparece dos veces el uno. Como yo tenía el dos en los dos, también aparece el dos. Entonces aquí nos dábamos cuenta de que ahora de repente, jo, es que tengo estos conjuntos, estas estructuras, pero la operación stent no me está funcionando como una operación de unión. Y alguien puede pensar, bueno, igual yo tengo la operación union o algo parecido. Y ahora le meto el conjunto 2 y esto igual es capaz de no sé qué. Me dice list. No tiene el atributo union. Y aquí es donde nos teníamos que acabar dando cuenta de otra cosa. Y es que, ok, la estructura que nos sirve para trabajar con estas operaciones, que es una lista, pues quizás para trabajar con teoría de conjuntos matemática no nos vale la lista. Tenemos que utilizar otra estructura que, por ejemplo, en Python es un set. Y que, os explico muy rápido por qué tiene más sentido un set. Y nosotros, con lo que nos queremos quedar, son con elementos que no están repetidos, en este caso con la unión, que lo que vimos, ese resultante, aquí lo veíamos, que aparecen los elementos que son diferentes, los elementos en su totalidad, pero que no se repiten. Aquí nos daba igual que aparecía el pentágono 2, que 100.000 veces, que el conjunto, lo que nos va a decir es que tenemos pentágonos a la hora de tener unión. Pero no 2 o 3 o 10. Con lo cual, y ya lo dice su nombre, en realidad nosotros lo que teníamos que utilizar es la estructura que se llama set. Así que vamos a ver si quizás la estructura que se llama set ya tiene operaciones típicas de conjuntos. Este era otra cosa que teníais que haber estudiado, que os teníais que haber documentado, que teníais que acabar buscando. Y era que, ok, y si yo ahora quiero realizar una operación con set y el conjunto, podría operarlo, seguro que le puedo hacer un bucle for y buscar los elementos que coinciden o no coinciden, o utilizar el set y ver que al set le puedo meter más elementos y ahí no habría ningún problema. Todo lo podemos hacer a mano. Pero lo bueno que tienen la gran mayoría de lenguajes, y para esto también valía esta lección, era que habitualmente los lenguajes, ya que están basados en lógica y en matemáticas, tenemos operaciones que nos permiten realizar operaciones de conjuntos directamente. Y, por supuesto, la lista no permitía hacer operaciones de conjuntos. Con varios conjuntos. Pero aquí no estábamos operando con varios conjuntos. Aquí, con lo único que estamos operando, es con una única estructura que tiene varios datos y que nos permite realizar estas operaciones. Lo primero que os pedía. Pero aquí vais a llegar y vais a decir, uy, igual la lista no me vale. ¿Y cómo puedo acabar haciendo conjuntos? Vale, ¿cómo haremos esta parte? Tengo estos dos conjuntos. Y si ahora quiero obtener un tercer conjunto, voy a hacer un print. Y vamos a ver cómo puedo operar el set1 con el set2. ¿Cómo haré la unión del set1 con el set2? Ah, mira, si tengo una operación que dice union. Y ahora le voy a poner aquí el set2. Y vamos a imprimir el resultado de esto, que va a ser un tercer conjunto. Ahora esto ya se va a cumplir. Y voy a poner unión. Y vamos a ver el resultante de una operación que ya nos da el sistema. Pero que teníamos que haber llegado a la conclusión de que para trabajar con conjuntos teníamos que utilizar una estructura que soporte conjuntos. Más de 2, 3, 4, 5, lo que fuera. Si no tuviéramos operaciones del sistema, tendríamos que hacerlo a mano. Tendríamos primero que entender cuál es la teoría detrás de, por ejemplo, una unión de conjuntos. Y lo más habitual sería utilizar o las propias propiedades que tiene cada una de las estructuras. O quizás ir iterando, ir buscando elementos que están dentro o no están dentro. Y ir creando un tercer conjunto. Vale, vamos a lanzar esto y vamos a ver lo que nos da por aquí. Unión. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí ya no aparecen repetidos. A ver, a ver, claro, porque el 1, el 2, el 3 y el 4 ya están en el primer set. Y los conjuntos lo único que nos hacen es mostrar los diferentes elementos después de esta unión. Vamos a verlo con un dibujo. ¿Cómo sería? Yo creo que os lo puedo pintar aquí. Imagínate que yo tengo el primer conjunto o la primera estructura. La estructura A y la estructura B. Si hablamos de operaciones de conjuntos, en realidad tenemos que buscar que en algún caso tiene que haber algo común. Si nosotros queremos unir estas dos estructuras, ¿qué significará en este caso la unión? La unión es todo. Nosotros tenemos absolutamente todo. Lo que tienen en común esto de aquí, es decir, el 1, el 2, el 3 y el 4, pero también lo que tiene únicamente el elemento A y lo que tiene únicamente el elemento B. ¿Qué pasaba aquí? Por ejemplo, el elemento A y el B, el 1 y el 2 en común, tienen el 1, 2 y el 3 y el 4, pero en cambio el elemento 1 solo tiene el 5 por separado y el elemento 2 tiene el 6 y el 7. Con lo cual, lo que nos da como resultante es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos da todos los elementos que tenemos. ¿Ok? Por eso, aquí es donde se está aplicando la unión. Ahora tendríamos que ver qué pasa con las otras diferentes operaciones de conjuntos que teníamos que resolver. Vemos aquí ahora intersección. Uf, ¿y cómo puedo hacer yo una intersección ahora? ¿Qué creéis? ¿Que va a ser muy difícil hacer una intersección? Vamos por aquí y vamos a decir, yo ahora lo que quiero hacer es una intersección. ¿Qué tendré que utilizar aquí? No me digas que si yo ahora vengo aquí y digo intersección. Ojo, claro, estoy con una estructura que soporta conjuntos, con lo cual puedo utilizar operaciones de conjuntos sin romperme la cabeza. Fijaos lo útil que esto puede ser cuando os tengáis que plantear estos problemas realizando una lógica de negocio en un programa. En el momento que tuve que hacer algún tipo de estas operaciones que era, vale, sácame los elementos que hay diferentes aquí. Y yo digo, uf, pues venga, for, recorrer, revisar, mirar si este elemento no está en este elemento. Y en cambio te sabes un poquito de matemáticas y dices, ah, mira, si existen operaciones de conjuntos, ay, ya la soporta el lenguaje. Intersec, union, lo que sea. Y ya está, lo lanzas. Claro, ¿qué es lo importante? Saber en cada caso qué es esto. Vamos a lanzar nuestro programa. La intersección vemos que nos muestra un 1, un 2, un 3 y un 4. Y alguien podría pensar, vale, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué es la intersección? Volvemos a lo mismo. Tenemos nuestro conjunto A por aquí. Tenemos nuestro conjunto B por aquí. ¿Qué nos dice la lógica? ¿Qué es la intersección? ¿Lo que tiene solo el A? ¿Lo que tiene solo el B? ¿O, en realidad, lo que tiene en común el A y el B? ¿Dónde se interseccionan estos dos conjuntos? ¿Qué es lo que tienen en común el A y el B? El 1, el 2, el 3 y el 4. Por eso el resultado de la intersección nos da 1, 2, 3, 4. Y en cambio, antes cuando hablábamos de unión, sí que hacía caso a todo esto y a todo esto. ¿Vale? Ya tenemos lo que es la intersección. Venga, más operaciones de conjuntos. ¿Qué se nos pedía también? La diferencia. Ok, pues voy a venir por aquí, voy a copiar todo esto, ya que parece que hay soporte a todo. Y voy a poner diferencia. A ver qué es esto de la diferencia. ¿Cómo hallaremos la diferencia? Igual hay una operación que dice diferencia. Diferencia del set 1 en el 2. La diferencia, en realidad, pues no, la intersección no tiene que ser. En realidad, los elementos del B, lo que tenemos que hacer es quedarnos únicamente con los elementos del A. Es decir, al elemento A, al elemento 1, lo que vemos aquí, le estamos hallando la diferencia con el elemento 2. Es decir, le quitamos todo lo que tenga que ver con el 2. ¿Y qué me queda? Pues solo lo que tiene el A. ¿Qué es solo lo que tiene el A? Corremos nuestro programa a ver qué daría en este caso. Si nosotros hallamos esto, ¿qué pasaría? Vamos aquí. 5. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el 1, el 2, el 3 y el 4 es común entre el 1 y el 2. En cambio, el 6 y el 7 son solo del set 2. ¿Qué es lo único que pertenece, únicamente valga la redundancia, al set 1? En realidad, solo el 5. Por eso nos muestra un 5. Y si ahora nosotros invertimos esto y hacemos diferencia del set 2 con respecto al set 1, veremos que la diferencia ahora es 6 y 7. Ya está. Son los elementos únicos del set 2, que no tienen que ver ni con los comunes ni con los que son únicamente propios del set A o el set 1, como le hemos llamado por aquí. Y ya solo nos falta la diferencia simétrica. ¿Y cómo será la diferencia simétrica? Diferencia simétrica. ¿Symmetric difference, quizás? ¡Hala! Si existe también esta operación de conjunto. ¿Qué lista la gente de Python y de todos los lenguajes de programación que ya nos dan estas operaciones? Y en este caso, ¿qué será la diferencia simétrica? ¿Qué creemos que puede ser la diferencia simétrica? Pues en realidad, la diferencia simétrica, si lo ejecutamos, lo vamos a ver muy fácil, es 5, 6 y 7. Vamos a ello. ¿Qué es la diferencia simétrica? Tenemos nuestra estructura A, nuestra estructura B, dibujo terrible. Y la diferencia simétrica, en realidad, es todo lo que no tienen en común. Es decir, lo que tiene el A por un lado, lo que tiene el B por otro lado, pero que no es lo que tienen en común aquí. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común? Lo que tienen en común es el 1, 2, 3 y 4. Si esto es lo que tienen en común y la diferencia simétrica no lo tenemos en cuenta, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar el 5, el 6 y el 7. Esto es justo la diferencia simétrica y es justo lo que calcula esta operación. Ya veis, 4 operaciones sencillísimas, básicas, que sabemos que como funcionan en este caso son con sets y que nos permiten hacer operaciones en cierto modo complejas, pero en este caso solo con una instrucción. Ahora ya conocemos estas operaciones que en el momento que tengamos que realizar operaciones con conjuntos, decimos, vale, me hace falta esto y esto. ¿Hay alguna operación con conjuntos que cumple ese criterio? Esta la utilizo a correr. ¡Suscríbete al canal!